Las seis con diecinueve minutos, muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana de jueves y es que huele rico casi a fin de semana y vemos en la imagen de satélite que pasa el sistema frontal número cuarenta y tres, se encuentra sobre la península de Yucatán, dejando estas bajas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, sobre todo matutinas, pero ya por la tarde se elevan bastante, se espera mucho calor aquí en la ciudad de Guadalajara, vemos el día de hoy una temperatura máxima de hasta treinta y uno, continuando el tiempo seco, sin potencial de lluvia, vemos que es lo que nos espera en gran parte del estado de Jalisco, con lo que dan los altos de Ciudad Guzmán, temperaturas máximas también de treinta grados, esta noche aquí en la ciudad la temperatura debe estar oscilando entre los veintiuno y los veintidós, mientras que los próximos días vemos por las mañanas las temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, catorce y dieciséis, las máximas de treinta y dos y treinta y tres, hay más información, que tengas un excelente día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte con toda la información del tiempo en este jueves, huele delicioso a fin de semana, ¿ya estás listo? Bueno, déjame informarte, ¿cómo nos espera? Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número cuarenta y tres, se extiende sobre la península de Yucatán, dejando además de muy bajas temperaturas, también vientos fuertes, aún continúan raches de viento de sesenta y ochenta kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Tenemos, sí, temperaturas frías al amanecer, pero muy calurosas durante la tarde. Vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy alcanzaremos una máxima de hasta treinta y uno, para que salgas con ropa fresca, ligera y cómoda durante la tarde, no olvides el protector solar. También mantenerte bien hidratado, ¿por qué? ¿Qué crees? Esto lo tenemos en todo el estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas apenas entre los nueve y los once, las máximas de hasta treinta grados. Los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿qué tenemos? En el centro es un poquito más cálido, en la periferia es más frío, tenemos catorce y dieciséis en el centro de la ciudad, en la periferia amanecemos apenas con diez y once grados. Las máximas de treinta y dos y treinta y tres, con algo de nubosidad parcial, pero libre de lluvia. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen veinte grados, un cielo parcialmente nublado, también libre de precipitación, temperatura máxima de veintiocho. Los próximos tres días en este bello puerto, bueno, ¿tienes planes para viajar para allá? Bueno, disfrútalo mucho, un cielo medio nublado, temperaturas mínimas de diecisiete y diecinueve, las máximas de veintiocho y treinta grados. ¿Hay más información? Ya levántate, continúa con nosotros aquí en la Noticiación de Más. Muchas gracias, con toda la información y los ánimos para que no se les haga tarde esta mañana, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos una, con diferencia del día de ayer, ciento nueve puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, considerándose nuevamente calidad del aire mala en las pintas. Le sigue Loma Dorada con sesenta y siete, calidad del aire regular, mientras que la mayoría se encuentra por debajo de los cincuenta puntos, vemos la del centro Tlaquepaque, Miravalle, Las Águilas y Vallarta, calidad del aire buena, Rodolfo. Ahí están las pintas. Gracias, Susi. A ti, buen día. Vamos al segundo tiempo de los deportes, Arturo Santillanes. Ya es jueves, casi fin de semana y si tienes planes de salir de la ciudad, viajar a cualquier parte del país, déjame informarte que tenemos. En la imagen de satélite vemos pasar el sistema frontal número cuarenta y tres, se encuentra sobre la península de Yucatán. A su paso, continúa dejando muy bajas temperaturas matutinas. En el norte se presentan algunas bajo cero y la caída de agua nieve en las zonas altas. Mientras tanto, ingresa humedad también desde el Pacífico, generando algunos nublados aquí en el estado, pero libres de lluvia. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento, una temperatura de quince grados, un cielo parcialmente nublado. Así continúa la tarde, pero la temperatura calurosa llega hasta los treinta y uno, para que recuerdes usar ropa ligera, fresca y cómoda, pero no te confías, a pesar de que veas el cielo nublado, es necesario, uses un buen bloqueador solar. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas de diez y trece, las máximas calurosas de veintinueve y treinta grados. Los próximos tres días aquí en la ciudad también continúa el calorcito. Llegamos hasta los treinta y tres, es necesario, te mantengas bien hidratado y también protege a las mascotas, para que no les den golpe de calor, manténlas en un lugar fresco y cómodo. Saludamos también, con muchísimo gusto, a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen diecinueve grados, un cielo también parcialmente nublado, pero tampoco hay pronóstico de lluvia, temperatura máxima entre los veintiocho y los veintinueve, y así continúa los próximos días, llegando a los treinta, amaneciendo apenas con diecisiete y diecinueve grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Todos tenemos un dulce favorito, ese que siempre te saca una sonrisa cuando te lo regalan, o que te compras para saborear la vida. No sé ustedes, pero mi favorito por siempre es el mazapán de la rosa. Me encanta porque desde que lo abro me trae muy buenas memorias. Y es que, ¿cómo no amar su sabor rico a cacahuate tostado con trocitos? Apuesto que así como a mí, a todo México se les hizo agua la boca. Es de mexicanos amar el mazapán de la rosa, el original dulce de cacahuate desde 1950. Y por eso repito que mazapán de la rosa es mi favorito por siempre. Muy buenos días, te saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo para que vayas preparando este fin de semana. ¿Te quedas en la ciudad o sales a cualquier parte del país? Déjame informarte. Vemos en la imagen de satélite del sistema frontal número 43 sobre la península de Yucatán. Está a punto de internarse en el mar Caribe, pero la masa de aire fluega que viene impulsándolo aún genera estas bajas temperaturas en casi toda la República Mexicana, congelantes en el norte del país. Y tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico, generando algunos nublados aquí en el estado de Jalisco. ¿Qué tenemos? Al momento una temperatura de 19 grados, un cielo un poco nublado, pero libre de lluvia. Temperatura máxima de 31, al anochecer desciende a los 21 y estas condiciones también las tenemos en el resto del estado. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas de 10 y 11, las máximas de 29 y 30 grados. La presencia de algo de nubosidad parcial los próximos días, pero libre de lluvia. Así que si tienes planes al aire libre, disfrútalo mucho. Solamente no olvides usar un buen bloqueador solar. Tenemos temperaturas mínimas de 14 y 16, las máximas de 32 y 33. Hay más información, que tengas un excelente día. Muy buenos días, me encanta saludarte en este avance informativo para que vayas planeando tu fin de semana. ¿Cómo nos espera? Vemos en la imagen de satélite pasar el sistema frontal número 43. Se extiende sobre la península de Yucatán. Deja a su paso aún muy bajas temperaturas matutinas, algunas congelantes en el norte del país, a pesar de que las tardes son bastante calurosas. ¿Qué tenemos aquí en el estado? Vemos la humedad que ingresa desde el Pacífico, ocasionar unos nublados parciales, pero no te preocupes, vienen libres de lluvia. Al momento tenemos una temperatura de 24 grados. Más tarde se eleva hasta los 31. Al anochecer desciende a los 21 y estas condiciones las tenemos en gran parte del estado de Jalisco. Tardes calurosas, 29 y 30 para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, mientras que las mañanas apenas entre los 10 y los 11. Los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara, continuamos con 14 y 16 las mañanas, máximas de 32 y hasta 33. Un cielo parcialmente nublado, pero te repito, no hay pronóstico de lluvia. Hay más información, que tengas un excelente jueves.